¿Qué es el mensaje de esta semana? ¿De dónde vamos? ¿Qué pretendemos? ¿Cuál es nuestra personalidad? ¿Cuáles son las herramientas que vamos a usar? Hay que definirlos. Contamos los cristianos con el Espíritu Santo que nos inspira y nos ayuda a resolver esos dilemas. Aprovechemoslo. Aprovechemoslo y asumamos nuestra identidad y actuemos en consecuencia para bien de nuestra ciudad, de nuestro país. Muchas gracias. Véanlo en Sinaí TV. ¡Gracias!